Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, como me prefierais llamar y bienvenidos al episodio número 16 me parece de Pokémon Radical Red 3.0 Bien, la idea de hoy, vale, como ya comenté en el episodio anterior, es hacer lo siguiente Primero que nada, a ver donde está aquí el Pokerider, aquí vale, vamos a pasarnos toda esta ruta e intentar llegar hasta aquí arriba Vamos a ir a Pueblo Paleta para conseguir el objeto que nos permite cambiar de tiempo y pues ver que no sale de noche en alguna que otra ruta Simplemente por pura curiosidad y creo, vale, que no voy a hacer esta ruta hasta lo que viene a ser Isla Canela Sino que vamos a ir a intentar derrotar de nuevo a Erika, ¿por qué? Porque un suscriptor me ha dicho que, oye, puede ser, o no puede ser, no Nos va a dar al derrotarla un Pokémon bastante curioso, no sé cuál es y la verdad es que quiero saber cuál Así que nada, como digo, vamos a pasarnos primero todas estas rutas A ver, yo creo que voy a ir con Leaf Blade por aquí High Horse Power y más que suficiente para tumbar los dos, así que perfecto y fuera Vamos a hacernos también a los motoristas que creo recordar, al menos en la versión anterior Alguno que otro estaba bastante chetado, al menos lo que yo recuerdo Bueno, y la Drain, bueno, a ver, aquí vamos a cambiar, ¿vale? No vamos a ser imbéciles, vamos a cambiar, vamos a sacar a la mía, vamos a ir con Mystical Fire para tumbarlo de un golpe Y ya lo hemos derrotado, perfecto Bien, otro más, Seviper Dual Chop, no lo tumbo, Dual Chop, perfecto, fuera Dunfall, nivel 70 Dual Chop también, ¿qué quieres que te diga? Dual Chop, fuera Y ok, como estamos ultra tocados vamos a... Eh, no, 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 vamos a cambiarlo Vamos a poner a la mía de primera, sin más Vale, bien Garbobor Bueno, pues igual con un Psíquico, ahí está Raidon Vamos a cambiarlo Vamos a sacar a Miguel Y Miguel, pues, Snip Shot Y ya estaría Crobat Crobat, yo debería meterle una Hidrobomba Y ya estaría, perfecto, bien Y me quedaría este de aquí Hola, a ver, hola Hola, ahí está Bien, Toxic Croak Vamos a ir con Psíquico, que es un por 4 Dragalge, Psíquico, que es un por 2, al menos Swallow Por 2 Wishing, por 2 Y perfecto, ya estaría Eh, por nada, lo que viene a ser esta parte bastante facilita Eh, y este niño, ¿qué hace? Vale Ah, una Big Nugget Y ya está O sea, me está diciendo que la gente de abajo te hacía bullying Pero lo único que me ha destruido es una Big Nugget Ok ¿Qué objetos hay? O sea, ¿qué Pokémon hay aquí? Durant Bueno, Durant Creo que podría estar bien, ¿no? Pelipper No sé si podemos cambiarle la habilidad a Habilidad Oculta Porque estaría curioso Estaría bastante curioso Así que simplemente voy a meterle Un Snip Shot Y voy a intentar atraparlo Ehm Claro, la cuestión es que no tengo Buah, voy a tener que tirar de Great Ball Porque no tengo Ultra Balls Bueno, mira Da igual Si en algún momento queremos atraparlo Venimos y ya Sin más Sabemos donde hay Eh Torkoal Tomate lo mismo, eh Diría yo En plan Aquí hay varios Pokémon Que nos permiten, pues Tener clima Así que bien Lo único es que no recuerdo Porque supuestamente en este Bueno, supuestamente no Es tal que así En este juego En esta versión Lo que viene a ser el El tiempo Perdón, el tiempo Sí, el tiempo El clima Es el mismo Durante todo el combate Y creo que no se puede cambiar Eh Que por cierto Soy tan imbécil Que he puesto un Pokémon De tipo Planta Contra estos dos Que son de tipo volador Pero bueno Think Zap Suficiente Think Zap Suficiente Perfecto Fuera Otro más Ahí está Think Zap Fuera Ya estaría Perfecto Eh Vale Entonces Ya nos hemos pasado Diría yo Que la primera ruta O sea Después de terminar Con este señor Pues la primera ruta Está fuera Tucanón Madre mía Tucanón Que guapo Que por cierto No sé si A ver Si habrá alguien Viendo este vídeo Que me sigue Desde hace tiempo Pero Tucanón Para el que no lo sepa Es uno de los primeros Pokémon Que utilicé yo En un equipo competitivo De VGC Si Tucanón Eh Si mal lo recuerdo Incluso vale En ese equipo Había un Stutland O sea que En aquel momento Se utilizaba Arcanine Si mal lo recuerdo Como Intimidate Y yo dije No No voy a usar Arcanine Voy a usar Stutland Y efectivamente Me terminó saliendo No me jodas Me terminó saliendo Pues bastante bien Y Bastante orgulloso De los resultados Vamos a sacar aquí Snorlax Voy a meterle Un Crunch Un Crunch Y fuera Perfecto Dartrix Bueno No se que me ha hecho Me ha curado Me ha curado Así que por mi perfecto Vale Vamos a intentar tirar Otra vez Del Pokévial Vale Simplemente para Pues bueno Venir aquí Y poder Me siento estafado O sea que Que alguien que debe tener Pokémon de tipo Valador Me saque un Pokémon De tipo Dragón Es muy XT Y encima Dragón Tierra O sea No Dragón Más Eta No, no Dragón Tierra O sea Ya me dirás Dragón Pulse Dragón Pulse Fuera Perfecto Creo que había que ir Por debajo Dios El Sol Creo que Sol No Esto Madre mía Bueno Vamos a ser así Nivel 71 Sacra Dawn Found Eh Voy a poner Tile Rapid Spin Para quitar la basura Del campo Wessom Rank Y perfecto Ok Electros Hay que cambiarlo Porque con Con este señor No puedo hacerle nada Literalmente Ay Encima soy imbécil Bueno Ha cambiado Bien Bien Voy a ir con Crunch Voy a ir con Jig Impact No puede ser Tiene Solar Blade Bueno Sucker Punch No es suficiente Sucker Punch Pero Tenemos ahí Shard Bien 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 Electros De nuevo Voy a dejar que caiga Miguel Ah pues no lo va a tumbar Eh Dragon Pulse Ok Voy a sacar a Sceptile Voy a hacer la Mega Y voy a ir con Con Leaf Blade Me sirve Perfectísimo Vale Camero Madre mía Algo más Que deba saber yo Que va a salir Pregunto eh O sea así como Pregunto al aire Básicamente Me he pegado con Llamarada Así que voy a intentar Abajar la Tarea Especial A ver Leaf Blade Creo que no va a ser suficiente Creo que no es suficiente Es un Camero Ahí está Fire Blast Es que bajo el sol Este bicho revienta O sea sin más Y es que Yo lo que sí que no entiendo Es por qué el Pokerial Supuestamente que no debería dejar En el sitio que hemos curado La última vez A ver Según entendí yo Como me comentaron Hace ya un tiempo eh A lo mejor me estoy equivocando Pero Tal y como lo entendí yo Cuando me dijeron Para lo que servía Este objeto Pero es que En ningún momento Me ha dejado fuera Vale A ver Lo primero que sí que voy a hacer Es pasarme a este señor de aquí Y ahora vamos por el motorista Vale Eh Sucker Punch Y la madre que lo parió Dami Mystical Fire No sé si Tiene Sash El perro Ok Vamos con Gunfang Ahí Shard Perfecto Emboar Pues en Brank Archeops Ahí Shard Le rompo Supuestamente la habilidad Aunque no sé si en este juego Vale Snipeshot Vale Quiero ver Vale Quiero ver Si ahora O sea Si lo que tenemos Vale No es el ¿Cómo se llama? No es el El sol roto El sol chetado No Es sol a seca O sea Que ok Snorlax High Horse Power No lo tumbo Ahora si lo tumbo Perfecto Druticon Voy a meterlo en Giga Impact Y el Tosca tiene el perro Sceptile Vamos a ir con La Mega y Dual Chop Suficiente Perfecto Ok Ahora si lo que vamos a volver a hacer Es curarnos otra vez más Porque madre mía Bien Entonces Este señor A ver Creo que empezar Empezar con Lux Ray Pues no lo veo Sinceramente Yo empezaría con Donphan Porque va a empezar a meter basura en el campo Ahí está Ok Entonces lo que voy a hacer Es meterle un Iron Tail Lo fallo Iron Tail Rapid Spin Me sirve Una Shard Me da igual Ahora mismo Creo que con el Sucker Punch Ahí si que estaba el rango Perfecto Vamos Wine Hay que cambiar Si o si hay que cambiar O sea Vamos Wine Nos va a reventar Sin más Así que voy a sacar a Snorlax Igual el golpe chaval Vale No va a cambiar Ok Voy a sacar a Septile Con Septile Mega Y hacer Leaf Blade Es suficiente Uff Uff Se me había olvidado Por completo Que podía tener ese movimiento Y Buah chaval Que golpe me he llevado A ver Leaf Blade Te pega por la física Voy a ir con Leaf Blade Y ya está Buah Que golpetazo se ha llevado Que golpe se ha llevado A ver Entonces Sacred Punch Suficiente Perfecto Electros Voy a intentar meterle Un Sacred Punch Otro Sacred Punch Y ahí está Perfecto Bien Ok Estamos ya por esta parte De arriba Vamos a ver Que hay aquí adentro No lo sé Sinceramente No lo sé Duraludón Vale Este nido Si que lo vamos a hacer Vale Este nido Si que lo vamos a hacer Y a ver Creo que el sol No se va a quedar Así que bueno Vamos a intentar hacerlo así Vale Y a ver Lo que voy a hacer Es Mega Max Flare Vale Voy a pasarlo todo rápido Ok Y En el último vídeo Un suscriptor Me dijo Que se le podía poner Un mote Así que A ver E-Ball Puede estar bastante bien No lo he podido atrapar No puede ser Por hacer un imbécil O sea Por tirar una Pokeball Que igual No me va a servir Pero bueno Da igual Ya habrá más Pokémon Interesantes para atrapar Exeggutor No me interesa Tangrow Son todo Todo Tangrow Y Exeggutor aquí O como va el asunto Porque a ver La verdad es que son Pokémon Que Bueno Roselia Podría estar bastante bien Siendo Roserade Pero es un Pokémon Uh Exeggutor de Alola Voy a intentar Tirarle una Quick Ball Bueno Mejor vamos a huir A huir por si acaso Y ya Tenemos que aquí sale Exeggutor de Alola Y punto Ok Nada Antes de seguir Otra vez Pokévial Vamos a curarnos Perfecto Bien Entonces Vamos a ir Por aquí abajo Bueno Me sirve Ok Riferior Wusomerang No lo tumbo Wusomerang de nuevo Perfecto Sanflora Rápido spin Me quito la basura del campo I-Sharp Vale Quería recordar Que Sanflora En este juego No es solo Ahí está Es tipo Planta fuego Un Sanflora Que es tipo Planta fuego Ese es increíble Sacker punch Perfecto Sacker punch Perfecto Sacker punch Perfecto Lo que viene a ser Luxray Está chetado en este juego También O sea Poquito se habla De este señor Poquito se habla Ursaring Crunch Crunch Me sirve Perfecto Fuera Y a ver Tenemos un objeto abajo Que Creo No estoy seguro Pero creo Que si vengo por aquí Ah bueno Si me deja pasar Ok Iba a decir Creo que no me va a dejar pasar Pero si que me ha dejado Así que perfecto Eevee Pues Jiggy Impact Y fuera Jiggy Impact Y fuera O sea Sin más Yo creo que lo que viene a ser Ese Eevee Ha visto Jiggy Impact Y ha dicho Aquí me quedo Pero bueno Vale A ver Antes de seguir Y de hacer el combate doble Vamos a cambiar Así Yo diría De poner a Sceptile Así Bien Eh Gudra Contra Gudra Lo tengo fácil Voy a ir con Mystical Fire Por el Chirrim Y voy a ir con Dual Chop Por Gudra Perfecto Tiene Herbívoro Ok Mystical Fire Le bajamos el ataque especial Eh Es con Willowisp Por si no lo tumbo Con el Dual Chop Vale Ok Vamos a sacar a Luxray Y yo diría La Sertal Que Mystical Fire Por aquí Y Sacker Punch Por aquí Ahí está Fuera Y ok Nos llevamos a otro más Voy a sacar a Miguel Y todavía le quedan unos cuantos Mystical Fire Y yo diría Tirarle un Dragon Pulse Por aquí Bien Fuera Le siguen quedando Pokémon aún Dragon Pulse Por aquí Perfecto Le queda uno solo Bien Bien ok Pues esto por aquí Y voy a ir con Con Snipeshot O sea Otra cosa no puedo hacer La verdad Eh Hay Force Power Y Snipeshot de nuevo Perfecto Fuera La verdad es que ha sido Un combate Ojito Que ha sido bastante Completo Vamos a curar Otra vez Vale Para no tener que ir Para atrás Pokévial Nos queda un solo uso Vamos a intentar No tampoco Digamos Usarlo cada dos por tres Pero al menos Madre mía el bicho Madre mía el bicho Eh Antes digo de No estar usando el Pokévial Y ya tengo literalmente Un Pokémon tumbado O sea Espectacular Espectacular Voy a sacar a Dami Vale No me equivoco de movimiento Es más rápido que yo encima Es más rápido que yo Y me equivoco de movimiento Soy imbécil A ver Don Fan Creo que lo voy a tirar De De Shard Para pegarle dos veces Básicamente Y ahora poder sacar a Luxray Y meterle de Sacker Punch Bien Sacker Punch Dancy Sting Zap Vale Sting Zap Y fuera Altaria Sting Zap Kiss Mega No puede ser Yo creo que Snorlax Lo puede hacer bien Contra ella El Horse Power Me quema Voy a tener que volver ahora A combatir contra esta señorita Básicamente O sea GG Vale O sea Básicamente Esa Mega no me la esperaba Vale Pues hemos vuelto por aquí Y a ver La intención que tengo yo ahora mismo Es la siguiente Voy a intentar sacar a Dami Vale Porque me va a pegar Fake Out Y ahora sacar Snorlax Bueno Mi intención no era Que me reventase el culo De esta forma Pero Bueno No siempre Todo va En forma de intenciones Pero bueno Ya como vemos Pues me ha reventado Sin más Dale Hitran A ver Yo Sinceramente Creo que Hitran Lo puede hacer muy bien Contra mi Excesivamente bien De hecho Y es que no tengo con que pegarle Al menos Con Zeptail Quiero decir Así que Creo que voy a sacar a Miguel Vale Y voy a ir con el Snipeshot Intentar Ver si le pego ahora un Hidrobomba Se quema O sea No se quema Sino que el perro Bueno A ver Voy a ir con Sucker Punch La tengo Perfecto Silveon Va a ser el Z move Ok Ahí está Y lo que voy a hacer yo es Tirarle de Iron Tail es un por dos Pero el boss Va a ir con Gus Omeran Mejor vale Perfecto Ahí Shard Para quitarnos al Silveon De encima Vale Woodra Pues voy a hacer la misma de antes Y ahora sacar a Sceptile Para hacer un Dualshock Que perro Llega Dren Me la ha jugado Me la ha jugado La IA del juego Me la ha jugado Vale A ver Yo sacaría Dami Iría con Mystical Fire Para bajar ataque especial Básicamente Y por mucho Que venga a pegarme luego Pues Pienso yo Que en algún momento Eh Que por cierto Porque Coño Buah chaval Es que pedazo de golpe Es que pedazo de golpe Quiero decir Pedazo de guante Tiene el bicho Eh Voy a ir con Zing Zap Vale Si pego yo primero Puede retroceder Pero es que se recupera Literalmente turno a turno Y esto O sea Yo no voy a estar Turno a turno Esperando a que se recupere O sea En algún momento Dejará de hacerlo Quiero pensar Me quedo sin PPs Bueno O sea Queda él sin PPs Con un Pokémon solo O me quedo yo sin PPs Con dos Pokémon O sea Sin más Bueno Bien Me queda un Pokémon Perfecto Madre mía O sea A ver Quiero que no me queda No me queda Dos y te Pokévial Vale Vamos a hacer una cosa entonces Voy a ir Con Porque va a ser imposible Pasarme al siguiente Entrenador Con una sola Con un solo Pokémon Voy a venir aquí Vale A Ciudad Carmín Vamos a recuperarnos Y A ver si Vale Ahora el Pokévial Por ejemplo Tenemos cargas Imagino que sí ¿No? Ok Perfecto Entonces lo que voy a hacer Desde aquí Es lo siguiente Vamos a ir para esa misma ruta Ok Pasando por aquí Y Ah por cierto Aquí no sé si Hablamos en su momento Con Este señor Ah el Item Finder Me sirve O sea Bueno ok Vale No lo voy a usar Seguramente Al menos no por ahora Pero bueno Un Snorlax Y aquí Hay nieve O sea Vale Y para hacernos una idea Estamos aquí abajo Ahora mismo Así que lo que haremos Será hacer Todo esta parte de abajo Y luego esta parte de aquí arriba Sin más Ok Entonces Vamos a pelearnos Contra Snorlax 45 Voy a intentar tirarle Directamente Una Quick Ball Aunque ya tenemos Un Snorlax Y creo que lo voy a tumbar Porque es que no nos va a hacer falta Uno más O sea Es que sin más Bueno pues ha caído ya Me sirve Me sirve Ya podemos hacer surf Por cierto Y tenemos La Slowbronita Madre mía Que nombres les ponen Bien que por cierto Me hace gracia Que también Septile Pueda nadar con nosotros Bueno nadar con nosotros Entre comillas Y a ver este señor ¿Qué hace? Ah Ya aquí no tiene ninguna función Ok Vamos a bajar Volvo a repetir A ver Rotom Uff Me saca nada Amigual Mystical Fire Le bajo el ataque especial Ver con Psíquico Me revienta Ok Bien pensado por mi parte Snip Shot Perfecto Fuera Va a tener Freeze y Drive 100% Sacamos a Snorlax Pero por qué no me pega Con Freeze y Drive Es lo que no entiendo Giga Impact Nada Ok Septile Mega Giga Drain Suficiente para tumbarle Tundurus Bueno Cae ya Tranquilamente Luxray Le mete un Sucker Punch Buah El golpe Vamos a ir con Ice Shard Ice Shard de nuevo Perfecto Le quedan varios Pokémon todavía Más rápido que yo el perro Vamos con Miguel Dragon Pulse Dragon Pulse Uff Chaval No No puede ser Le hemos ganado Pero no al mismo tiempo Madre mía Pues nada Voy a volver otra vez para allá Vale pues estamos de vuelta por aquí Voy a pegarle a este señor de un Mystical Fire Creo que es suficiente Voy a ir con Psíquico No lo voy a tumbar Pero lo dejo bastante Bastante tocado Vamos con Luxray Sucker Punch Es suficiente Viene Jan Mega Me interesa de Sucker Punch Bueno Le he hecho algo de daño Don't Fan Ice Shard No es suficiente un Ice Shard Pensaba que sí Lo juro Vale ahí está Fuera Eh Voy a meterle un Wastomerang Ah bueno Me sirve Teptile Voy a hacer la Mega Unleave Blade Vamos como una casa Cantadísimo Ahí está Perfecto Fuera Voy a ir con Dual Chop No lo tumbo Él sí me tumba a mí Vale voy a ir con Miguel Voy a ir con Snip Shot Ahí está Dragon Pulse Sin más Dragon Pulse Hay que quitarle lo máximo posible Vale O sea Está intentando hacer la misma de antes Vale Y como No sé por qué Pero no me envenena Cuando antes sí lo ha hecho Pero bueno O sea Volver a hacer la misma ¿Verdad? A curarse El perro Ahora es que se cura Dos turnos seguidos Ok Vale Ahora no se ha curado Voy a ir con Esto por aquí Perfecto Y fuera Ok Me sirve Vamos a utilizar el Pokerial de nuevo La verdad es que A ver No están siendo combates Que digamos Te pueden romper la cabeza Pero sí que son un poquito complicados Para hacer NPCs normales Y corrientes Madre mía ¿Esto es combate doble? Sí, creo que sí Ah no No es combate doble A ver con esto por aquí A por nada O sea Gozo Merang Y te vas tú A tu casa O sea Madre mía El bicho Pues ok ¿Qué quieres que te diga? Menudo golpe Me he llevado O sea Sceptile Voy a ir con la Mega Y voy a ir con Leaf Blade O sea Ok Sin más Sin más Think Zap Suficiente Perfecto Thundlash Sucker Punch Sucker Punch Ojo al bicho Snip Shot Me ha hecho retroceder el perro A ver con High Horse Power High Horse Power No puede ser Madre mía Como digo Los NPCs no es que sean combates Que nos rompan la cabeza Pero sé que están siendo Algo más complicado De lo que yo pensaría O de lo que yo Pienso que debería ser Un NPC Pero bueno Es Radical Red ¿Qué nos esperamos? ¿No? Bueno pues a ver Cómo nos sale el combate ahora Voy a empezar con Dummy Para meterle un Shadow Ball Y meterle ahora un Mystical Fire Creo que no ha sido Una muy buena idea La verdad Voy a sacar a Luxray ¿Para qué? Para bajarle el ataque físico Voy a ir con Think Zap Y me va a reventar el perro Vale Creo que aquí Lo lógico sería ser así Para poder aguantar el golpe Y poder pegarle Y dejar que caiga uno Porque es que sin más O sea Más no puedo hacer Leaf Blade Buah Me va a reventar Soy imbécil A ver Snorlax Creo que podría aguantar un golpe Al menos Ahí está Perfecto Roslas Aguanta el golpe Crunch Ok Perfecto Bien 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 A ver Perfecto Quien dice perfecto Dice No está mal Pero podría estar mucho mejor Esto que ha sido Ah Esto es Calm Mind Ok Clayly Ojo Clayly Vale Mr. Mime No Mr. Rhyme Wallring Bueno Wallring para Molestar básicamente D1 Más lo mismo Nissel Es Nissel Puede estar curioso Snissel Puede estar curioso Voy a tirarle de Willowisp Vale Y voy a pegarle O sea A pegarle A tirarle Yo creo que una Fastball Podría estar bastante curioso Creo Perfecto Vale Pues Snissel A ver También puede ser un arma Muy de doble filo Así que No le voy a poner un mote Vale Hasta que toque un Pokémon Digamos que A mí por lo menos Piense yo Vale Que piense yo Que pueda venirme bien Vale Lo quemamos Perfecto O sea De lujo Encima Claro Aquí ahora ya el clima ha cambiado Charizard Shadow Ball Es O Es el X Ok Pues como es el X Pues un rank Ya está Hay Shard Para poder pegarle algo Porque si no es más rápido Que yo me va a reventar Y yo aquí sacaría A ver Yo debería sacar a Snorlax Básicamente Porque de un Giga Impact Le voy a hacer mucho daño Y de hecho lo tumbo Él me tumba a mí ahora Me da igual Voy con mi Gado Snipeshot Suficiente para tumbarlo Dale Tropius Voy a pegarle Un Dragon Pulse Tropius Es dragón En este juego No me estés jodiendo Si es dragón Bueno No me sirve Y perfecto Vale Pues ya nos hemos pasado Lo que viene a ser Toda esta ruta Y vamos a ir a la parte de arriba Y vamos a hacer Vuelvo a repetir Lo que ya teníamos pensado antes Que sería Ir a por el objeto Para cambiar Lo que viene a ser la hora Bueno claro Si nos pasamos primero esto Porque igual y todo Bueno No sé cómo va a ser No sé cómo va a ser Esta ruta La verdad No tengo ni idea No Sucker Punch entonces Si no lo puedo pegar con lo otro Te pongo con Sucker Punch Ah no tengo bien Muy bien Ok A ver qué hay aquí Eh Hola Vale Slowpoke Bueno no me interesa un Slowpoke Ahora mismo La verdad Otro Pescador Fuera Ah bueno Tiene ser un Octillery Me sirve Aquí no hay nada Otro pescador Eh Sin Zap Perfecto Sin Zap Perfecto Y fuera Aquí hay algo Nope Aquí un objeto Vale Eh Tentacool nivel 56 Bueno 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 Cuidado al bicho Eh ¿Cómo? Ah vale Vale Sí Esto creo que es Meet your Beam Creo que es Meet your Beam No estoy seguro Pero creo que sí Me atrevería a decirlo Vale Fuera Fuera Perfecto Y ya estamos En esta parte Que nunca he estado Y creo que podemos subir Efectivamente Y aquí nos dan algo No verdad Ah pues sí Nos dan la Return Bueno esto me da un poco igual La verdad O sea es un movimiento Que probablemente no use Sinceramente Eh Y aquí arriba Que hay Creo que nada Verdad Ya directamente Estamos en En Pueblo Lavanda Madre mía Ya no sé ni hablar Bueno Pueblo Lavanda Era esto Si no Sí efectivamente Pueblo Lavanda Vale vamos a ir Entonces Ah Primero Conseguir el objeto Que nos permite cambiar De De hora A ver de hora De día y noche Que es este señor El que nos lo da Aquí está Lo único que tenemos que hacer Es responderle Unas cuantas preguntas Aquí quiero recordar Que era Pan Cham Eh 5 PM Y aquí 2000 No Esto es Never Ok Y diréis ¿Por qué? Bueno pues me dice un tutorial ¿Qué quieres que te diga? No sabía ni dónde era Porque me dijo Que te lo da un ayudante Pero no sabía exactamente Bonde Así que pues ya lo tenemos Y no sé si es con la Z Aquí está Time Changer Eh Vamos a ponerlo de noche Por ejemplo Uno Dusk Es atardecer Si mal no recuerdo No de noche Eh Quita para allá Venimos aquí Vamos a ponerlo en plan De noche Vale ¿Y qué puede salir Por ejemplo aquí? Sigue saliendo Pidgey Eh Puchiena No me jodas Hut hut Buah Chaval Pixagun Bueno 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 Scraggy Scraggy Hubiese estado muy bien Tenerlo desde la ruta 1 Porque encima tiene Intimida y del perro Y dos Bueno A ver Sale un Pokémon Bastante curioso Voy a tener que mirar Bueno voy a tener que encontrar Primero que nada Una página web Que me diga pues exactamente Eh Que Pokémon sale de noche Y que Pokémon sale de día Pero bueno Y Y ver exactamente Pues eso Para Intentar atrapar Alguno que otro Que esté bastante curioso Porque tener en cuenta Que si la ruta 1 Cambia tanto Y me hubiese hecho Pues cambiar probablemente La composición del equipo Desde el principio del juego Pues bueno Pienso yo que vendría bastante Porque bastante bien Que por cierto Vamos a ver Creo que la revancha Contra esta chica Vale Vale Creo que tenía que hablar Con una enfermera Joy Creo que me había dicho El suscriptor también A lo mejor me equivoco Pero la cuestión es ¿Dónde? Eh Aquí no es Vale Eh Es que quiero recordar Que era con eso Con una enfermera Joy Eh A lo mejor me equivoco Pero vamos a intentar Encontrar O vamos a ir A hablar con esta señorita A ver si nos dan algo Eh Va a ser que no No Una virgen A ver Pero por qué No entiendo Vale Entonces va a ser Que no es aquí Eh Claro Pero también Otra cosa interesante Es que El propio suscriptor Me dijo que era En la ciudad que estaba Cuando yo estaba En Cidad Fucsia Así que vamos a intentar Hablar con esta enfermera Joy Eh Tampoco Ok Eh Puede ser la enfermera Joy Que está arriba Que no sé A qué enfermera Joy Se refería Porque claro Esta puede ser Ah Esta es Efectivamente Ok Perfecto Ya tenemos la medicina Sin más Vamos Otra vez Para arriba Para Saladon Ser Y vamos A pasarnos O intentar Pasarnos A esta señorita Por cierto Dami está el primero Perfecto Bien No sé si tendrá El Gloom ese Supuestamente Que está enfermo En su equipo Pero bueno Vamos para allá Vamos a pelearnos Contra esta señorita Un Serina De primeras Vale Le bajo la taba especial Me va a reventar Con patada Tropicado Voy a ir con Don Fang Y voy a pegarle Una Shard Me sirve Eh Kartana O Sumerang Diría yo Le quito nada y menos Hay Shard Para pegarle algo No puedo Luxray Le bajo la taba especial Sucker Punch Ha caído Bien Bien Ha caído Perfecto Acepta Pues muy Muy mal cambio La verdad Muy mal cambio La verdad ¿Qué quieres que te diga? High Horse Power Le quito nada y menos High Horse Power Otro High Horse Power Y pegándole un por dos Le quito nada y menos Miguel Es que Miguel Con Snip Shot Le quita nada Y se recupera Full de vida El bicho Dios Eh Pues nada O sea Hacer la Mega Y tirar de un Leaf Blade Simplemente por hacer algo Pero Nos ha reventado O sea Ha sido un combate Que ha durado nada y menos Vale Lo que voy a hacer aquí Es En principio Teniendo lo que viene a ser El un Magearna Creo que Sentis Scorch Nos va a volver a venir bien Entonces Vamos a quitar aquí A este señorito Lo vamos a dejar Aquí dentro metido Sin más Vamos a subirnos Un par de niveles Y Bueno Estamos en lo que viene a ser El centro Pokémon de la ciudad De abajo Bueno Igual no pasa nada Tenemos el Poké Rider Y llegamos en nada Y voy a intentar otra vez Pues pelear contra ella Bien Pues lo que vamos a intentar Es lo siguiente Y es que He hecho ya una pequeña prueba Y lo que viene a ser Serina Va a venir ahora con patadas alto altas Se quita la mitad de la vida Y ahora lo que voy a hacer aquí Es volver a sacar a Snorlax Porque es un Pokémon Que sinceramente Luego pues tampoco va a hacerme Mucha falta Creo que va a venir de nuevo Con patadas alto altas Saco a Dami Y ya se queda ultra tocado Entonces ¿Qué vamos a volver a hacer? Pues En este caso Creo que Lo ideal sería Sacar a Luxray Vale Y ya estaría Fuera Me sirve Sale Kartana Voy a sacar a Dami Vale Voy a meterlo en Mystical Fire Lo aguanto Bien Y aquí Va a salir Anfaros A ver Teniendo lo que tengo detrás Voy a ir con Mystical Fire Para dejarlo en menos uno Vale Y sale Tu Serperior Voy a ir con Lich Life Vale Bastante bien Lich Life Y fuera Serperior Me sirve Sale Maguerna Voy a ir con Earthquake Le he quitado nada y menos Y eso que tenemos La Soft Sand Recuerdo que tenemos La Soft Sand Everton Donfang Hueso Merang Vale ¿Y qué le queda? Le queda Haurucha Hay Shard Por aquí Luxray Para dejarlo en menos uno Y creo que voy a meterle un Thin Zap Bueno No le puedo meter un Thin Zap Porque el bicho es más rápido que yo Y me revienta Dual Chop Aguantamos Perfecto Le queda Lanpharos Dual Chop Perfecto Y bueno Bien Bien Me da el Grass No Y me da un Snivy Vale Imagino que este será el Pokémon supuestamente curioso Que me desea el suscriptor que me daba Entonces Imagino Vale Imagino Que este Snivy Va a poder tener Respondón Por cierto Lo que sí que voy a hacer Es para darle un poquito más de ambiente a esto Es poner lo que sea de día Porque es que si no Se ve un poco pues XD Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recuperar el equipo Vamos a mirar el Snivy Y en principio A ver Me ha dicho que es un Pokémon curioso Quiero pensar que es por eso Porque Es bonito el Sprite El Sprite es súper bonito Pero súper súper bonito Bad Company O sea ¿No te puedes bajar Estadísticas? Es decir Vamos a suponer Que O sea Self-lowering No sé si se refiere a A sí mismo ¿Vale? O a los compañeros Porque pone Bad Company Así que no lo sé Pero básicamente Para lo que viene a ser Las bajadas de stats Y el recoil Un Snivy Ojo eh Ojo Y por cierto No me había fijado el otro día Protein Ok Básicamente pues La habilidad característica De este señor Y La verdad es que A ver Puede ser bastante curioso Snivy Puede estar bastante bien E incluso podría ser Sustituto de Septile Aunque Septile Con la velocidad que tiene Creo que está bastante bien Y nada Lo que sí que voy a hacer también Ya para dejar el episodio aquí Es lo siguiente Y es que Vamos a irnos Directamente A la ciudad O al pueblo Mejor dicho Pueblo Paleta Para el próximo día Directamente hacer Pan Darle a la A Y nadar Pero todavía no A ver Todavía no Ok Pues nada Como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo De ser así Podéis dejar un buen like Un buen comentario Como no Una buena suscripción Y cualquier cosita Cualquier detalle En plan Al igual que el suscriptor Que me ha dicho Lo de Cómo cambiar de día a noche El Pokémon Bueno no me ha dicho el Pokémon Pero me ha dicho Que era un Pokémon curioso Que no daba a Erika Después de derrotarle Y etc Pues lo podéis dejar Abajo en la descripción Madre mía En los comentarios Ya que Siendo sincero La 2.3 Con respecto a la 3.0 Pues tiene diferencias Y las cosas como son Hay cositas que yo no recordaba Y además también Hace casi un año Que me pasé La 2.3 Así que Como digo Si por algún casual Tenéis alguna idea De cualquier cosita Podéis dejarlo abajo En los comentarios Así que como Si queréis un mote También podéis dejarlo Y bueno lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao